Hay que ser justo y encargarse de mi parte, cuente conmigo, estamos acá para el jueves 3 de la tarde. Señor alcalde, ya doctor... ¿Y ya para que venga el ingeniero? Ah ya, ya viene la ingeniera para que también explique el tema de la disca cita. Ah, sí, sí, les escucho. Yo creo que tiene el conocimiento al respecto. Esto, referente a la obra del agua, la empresa nos ha dejado todo a Cochino, la verdad, hasta ahorita. De los vecinos hemos estado botando el ropa a poco, y de los señores del municipio que han venido ayer, se quedan sacando que la pista, el parche, está mal hecho. Nosotros queremos... ¿Nos podemos acercar a la parchada, por favor? No, no, cómo no. Se trata de sustanar, lo más que todo, pues, señor alcalde. Mire, acá lo van a usar el barrio. Mire, igual que acá hay varios pedazos, hay varios tramos, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos, que la obra que venga a hacer acá... Con fuerza, con fuerza. Acá, Néstor, te lo digo. No, pero estamos parejitas. Pero acá, mire, usted mismo... Vamos, pasito a pasito, estamos priorizando por el tema de presupuestos participativos. Acá ha sido la tercera etapa de agua. Luego también estamos en Marañón. Por ejemplo, lo que pasó con Marañón. Si yo fuera irresponsable, Marañón hubiera acabado su media. O sea, hubiéramos hecho un raspado, una carpeta asfáltica y se va. Lo que pasó con Amazonas, con Marañón. Nosotros hemos tenido que, que no está dentro del presupuesto, habilitar una ficha técnica para intervenir 125 metros y sacar del tubo de asbestos. Estuvo de cemento, pero colapsó. Lo hemos cambiado para un PNC anaranjado, porque eso es lo correcto. Y también está en casa, el trabajo de PNC anaranjado. Entonces, estamos trabajando con el responsable. Lo que a mí me gustaría hacer es que se haga la obra, y luego, como cada obra tiene garantía, siete años. Siete años. Luego, en el segundo año, que colapsen la red de alquileres. Pero es que la empresa, haga el corte como que es. Y la mayoría de casas grandes, por no decir un 80% de nuestras casas grandes, tienen las alcantarías de alcantarías. Yo también estoy para el próximo año haciendo un estudio para ver si intervenimos. Por el PNC anaranjado, porque el de cemento colapsa. ¿Estamos? Por eso yo les pido todo corazón... Yo les puedo decir similar a un rompemuelles. Usted mismo, ya que está acá, no les va a tomar dos minutos. Vamos a verlo. Se va a dar cuenta usted. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Un momentito, agradecerle. Muchas gracias. Muy buen momento. Por si acaso, a la cisterna, que ponemos con agua, todos los sábados le hacemos la limpieza como corresponde, en el cual la gerenta lo coordina, porque se había escuchado comentarios que cuando nosotros ponemos con agua, el agua es turbia, el agua llega con arena. Por si acaso, todos los sábados, y le invitamos a Don Muguerza este sábado, 9 de la mañana para que esté presente, que desinfectamos con cloro, desinfectamos con lejía y sacamos el sarro que acumula dentro de la cisterna. Entonces, en pocas palabras, el agua que nosotros estamos suministrando es un agua como para que, claro, hay que ser previa, que se tiene que hervir, pero no es un agua que sea de mala calidad. Nosotros tratamos de llevar un apoyo higiénico, un apoyo limpio para que ustedes puedan hacer sus alimentos, yo qué sé, porque a veces se prestan muchos comentarios y no debe ser así. Al menos de mi persona, lo primero es la salud, lo primero es la salud y la higiene, porque ustedes como vecinos no pueden tener un apoyo, un suministro de agua que esté contaminada. Por el contrario, tenemos problemas con los hijos, con las familias, y eso tenemos que evitarlo 100%. Entonces, desde ya, yo agradezco a Don Muguerza y agradezco acá a la vecina, a la señora Vázquez, de la organización Víctor Raúl, y así, y otra cosa, ante cualquier percance, cualquier necesidad, o de repente cualquier actividad que desean hacer, cuente con mi apoyo. Estamos para dialogar, para conversar, y apoyen a su presidente, que mejor que él, que él es el que llega a conversar con nosotros, trae el mensaje, entre cualquier duda, vayan, puertas abiertas para conversar. Yo soy un cazagrandino más, común y corriente, igual que ustedes, que los cargos son pasajeros. Duran cuatro años y de repente van a estar por acá, a los cuatro años, cuatro y medio, comiendo un helado, una gaseosa, y no me gustaría, por el apellido que llevo y por el honor de mi familia, que me señalen, de que tampoco me señalen como una persona indiferente, como una persona que no le importó la problemática de Cazagrande. No, no, a mis 36 años es un desafío, es un reto, en el cual tengo que dar talla, tengo que dar altura, y estamos para resolver. Por ejemplo, el gerente ha estado en coordinación con la señora Amparo Saldaña, en el cual producto de esa buena coordinación se ha llevado a solucionar el tema, y las buenas relaciones que tenemos. También desde ya, una vez más, agradecer, porque la empresa ha tenido de buen corazón dar una laptop para el primer puesto en el concurso de matemáticas, que eso no se ha visto nunca en Cazagrande, un concurso de matemáticas de nivel segundo año. No, les digo esto porque está con la predisposición, y también el campeonato que vamos a realizar, que la empresa se ha comprometido en dar 28 uniformes, y van a participar 10 niños por equipo, 290 niños van a participar en este campeonato que lo hace la municipalidad, y con el apoyo de la empresa que va a donar los polos. En pocas palabras, estamos trabajando, y qué mejor de trabajar, de coordinar, y siempre debe prevalecer el diálogo, el diálogo con respeto, con altura, y llegamos a buenos puertos. Miren, por ejemplo, ya estamos quedando el jueves, 3 de la tarde, yo les espero. Muchas gracias, muchas bendiciones. Gracias, señora.